Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Isacrono Investigation Smile Sederwood. En el episodio de hoy, segunda mitad del caso. Conocemos a alguien ya conocido. Bueno, vamos allá. El caso de las agionismias, mitad. 12 de marzo, una de la... del mediodía, a una local de Hull Springs Airport. Gracias a la señora. Podría preservar la escena del crimen, pero no por el mismo. Perfecto. Este... debe haber algún camino para mí para continuar mi investigación. Te estaba esperando, Maya. ¿Quién es? ¡Francisco! En el día que aún sigues en Alemania, voy a donde yo necesito. Y cuando haya criminales, no me voy a echar para hacer el crimen. Ella es Francisca Bunkarma, Salim Félix Raitos. Es la hija del mentor Manfred Bunkarma. El... el que no perdí para mi casa. ¡Hm! Muy rico. Siempre es un labirito dando daños. Bueno, vamos a ver nuestra hija del coerfilet. Francisca Bunkarma, 19 años. La hija del mentor de Miles Manfred Bunkarma. Es fiscal desde los 13 años y vive en Alemania. ¿Por qué sigue dando dudas en la ligada? ¿Por qué sigue dando dudas en la ligada? Aún sigue creyendo que no vamos. ¿Quién está con esa sentencita de mala? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres acercarme? A ver, vamos a ver... Vamos a hablar con... Con Jip Jancho Investigación inicial Nueva investigación inicial Suena como... Suena como... La sombra Parece que aquí hay unos gatillos que deberíamos saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé por qué está aquí... No sé por qué No sé por qué Vamos a hablar sobre... A ver si vamos a... Podemos investigar ya a dos semanas Vamos para aquí 12 de marzo 1.37 de la mañana Volví 390 segundos pisos Primera clase La fiesta en rodilla Parece que... La fiesta en rodilla mal... ¿Qué pasa? Es que es tan enamorado... Romperla... Es que es tan enamorado... Un… El… Un… El… 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 Otra vez mi fin. El fin que ese es la blanca. El tiempo es oro otra vez. El tiempo no es oro. Vamos a hablar con la blanca. Quiero mi paquete de la blanca. El comprador de arte. Ya lo sabíamos antes. Creo que debería presuntar la prenda enmanchada de sanguínea. Una prenda virginiana. Lo sabía. Un gancho de su gorro de nombra. La ropa virginiana se apriza. Vamos a ver la actualización. Una prenda muy famosa de Virginia. Esta llena de sanguínea. Dando mi paquete de la blanca. Este momento de otro también cuando terminemos la investigación. Bajando de tenido otra vez. Ahora hablamos sobre el rodaje vino. ¿Por qué esta? Creo que deberíamos investigar la baile de la humanidad. ¿Por qué está la Francisca tan enfadada? Yo debería hacer un poquito de cosas, algunas cosas. Tengo que limpiar cosas. Vamos a una declaración. La lógica de Francisca. No nos vamos a complicar con la conclusión más obvia. La escena del crimen estaba aquí, en este mismo bar. Por el tiempo, la única persona era yo, pero... ¿Soy el más sospechoso de aquí? No me quiero nada. En el momento no. No me quiero nada. Solo tengo dos sospechosos en mi mente. De Roda Ceneiro y Carmen Mili. Vamos al interrogatorio. La lógica de Francisca. Presión en la declaración... No, creo que había que presentar... La maleta en la... Aquí. Correcto. Y ya veis, le dio un poquito de barra en la última parte. No, creo que... No tenía... Pero no tenía toda la congación. Me he compartido... No piso... Pero fue una gran prueba. No. esta maleta para mover el cuerpo de la víctima muy bien ¿por qué me protesta? no importa no importa con calma perfecta con todos los sentidos y ahora presentamos esto muy bien el área es la es la es esta muy bien eso te la fue seguramente muy bien ya tenemos que romper la lógica de Francisca bueno y se nos acota el tiempo así que en el próximo episodio vamos a acabar con la lógica total de Francisca así que nos vemos en el próximo episodio de este episodio tres de las investigaciones miles y report me s